Esta es una excelente noticia. Dos pumas y un jaguar fueron captados a través de cámaras trampa en Bahía Málaga, Buenaventura. La presencia de los imponentes felinos en el Pacífico Vallecaucano es considerada un indicador de recuperación de los ecosistemas. Si usted observa una de estas especies silvestres, no tema, pero tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Si los observan, dejarlos quietos. Ellos no atacan a los humanos, antes por el contrario, se alejan de ellos. En segundo lugar, es importante que no consumamos o no cacemos las especies que ellos normalmente cazan para comer. Es muy importante que ellos en sus propios ecosistemas encuentren su alimentación. En tercer lugar, todos esos animales domésticos que ustedes tienen en sus zonas donde les colocan su alimentación, su agua, háganlo cerca de sus viviendas, no en sitios boscosos, porque ellos pueden acercarse y causarles algún tipo de daño a sus animales domésticos.